Hola a todos aquí en Mogeco Castle Uh, somos muy, pero muy Que Muchas cosas Si que dan duda Y bueno, vamos a Continuar En Salón Que es en donde Fabulosamente nos quedamos Junto con el Mogeco algo raro Si, es muy raro ese Mogeco Es algo raro, Mogequito Y aquí estaba averiguando Un poco de los finales malos Y trato Pues de que como Quiero que la serie Mogeco Castle Uno salga bien y que no queden dudas De que muchos que ya han jugado Digan, pero esperate o Reveal Ahí está un final malo Pues si Bueno, quiero pues no dejarlos así Y bueno Vamos Afuerita Junto con este Mogeco Que nos dio un super duper cuchillo Que me ves Pues tu que Quita los Mogecos en medio Con el cuchillo grande Claro que si Somos unos asesinos Ay, me sentí mal Pero como es que no hay cadáveres O sangre Ay, no me acuerdo ¿Cuál era correr? Eh, eh Eh No Ah, ok Entonces creo que es con este Si es con este Es que se me olvida Porque yo no me acostumbro Con estos Controles Ok Vamos a este A este cuarto secreto Estoy cansada ¿Cuántas de estas Cosas Mogeco hay aquí? ¿Puedo ir por aquí Para llegar al segundo piso? Vale, me acomodo un poco Ay, que me doli Subir de verdad Me ayudará a volver Si lo que Mogeco O extraño dijo Es verdad Pero entonces Pudo haberme engañado Pudo haber sido Mentiroso Mentiroso Si no puedo volver No pensar en eso Debo concentrarme Escapar Si Todo esto Ha sido una serie De sucesos Muy irreales Hasta ahora De forma de volver Podría ser igual Y yo simplemente No puedo De tirar la toalla ¿Cierto? Ah Mirad Mogeye Ah Mogeye Me salgo corriendo Porque tengo miedo Segundo piso Pan Arroz Prositivo Un recuerdo Se ve muy chido En los fondos El clima es bueno hoy ¿Verdad hermano? Si Tienes razón Hay que hacer nuestra tarea Cuando lleguemos a casa Se Hermano ¿Qué pasa? ¿Ah? Oh Perdón No pasa nada ¿En serio? ¿En serio? En serio A todos nos gusta el helado Y los que no les gusta Pues no saben vivir Ay Es un camino ensangrentado ¿Aún estoy dentro? ¿Cierto? Bueno Eso no importa De verdad ¿Qué estaba haciendo Arriconada Por ahí atrás? Anda Por ahí atrás Sabía que era un engaño ¿Soy tan estúpida? Si lo eres Hermano ¿Qué debería hacer? Siento que mientras más avanzo Más me alejo del camino correcto ¿Qué será este camino ensangrentado? A ver Camino rojo Pues ¿Cómo será el camino? La sangre ¿De qué color será? Queda en un gran Duda Ay Sangre Más Que asco ¿Pero por qué habrán sido asesinados? Eso deja una gran pregunta Hola Bueno Tiempo para una Pregunta ¿Puedes comer panecillos? O pudín de pan Pero ¿Qué pan no puedes comer? Una breadboard Todo Muy mal Si puedes comer una breadboard No No puedes Si puedes Aunque el mugreco que lo hizo el otro día Murió Eso significa que no puedes En realidad la respuesta es correcta El pan Es el pan que tenga cianuro de potasio ¿Eh? Eh Poker face Por supuesto El mugreco que cambia Eso Definitivamente Murió también ¿Qué rayas acabo de ver? Bueno Ahora De vuelta a mi batación A dormir Oh Si Todos adoran dormir Y comer helado O dormir Y comer helado Al mismo tiempo Oh Si Eso si Se debería existir O existirá Bueno Algún día lo probaré Pero creo que me ahogaré Eh Se hace rimas Ay Que me incomodo Hacer esto No me encuentro Una posición buena No estaba aquí para No estaba aquí para Echarte el violín Eso estás en lo correcto Corre Corre Entrale En esta puerta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Wow Corre 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 ¿Y este qué? ¿Tú qué ves a la pared? Oh Mira un puto Ese punto está muy interesante ¿Lo sabes? ¿Qué tan bien saben los pimientos de chile? Nunca los he probado Pero podría probarlos algún día Vale Dejamos eso pasarlo Vamos a ir por aquí Y por aquí Y por aquí Y por aquí Y por aquí arriba Y por el otro lado Y con este vamos a estar mirando allá Al horizonte Sorprendida No es nada Sorprendida de qué vamos a Sí Es un retrasado Mental Igual que yo digo Es un retrasado Mental Déjame solo Quiero morir Los mollecos Son como las personas ¿No? Los escucho Escucho Los gritos del alma Vale Estos mollecos Son como que Están deprimidos Tal vez Es un manicomio Y esos que están ahí Pues también están locos Pero de loco Locura Sé que Ahorita estaba Pensando Sé que ven aquí La pantalla chiquita Aquí Y luego me fijé En uno de mis videos Quiero que me digan Cómo hacerla más Que se note más Estaba pensando en eso No sé cómo A ver ¿Qué dice este baboso? ¿Eh? Escucho Los gritos del alma ¿Eh? Sí, como que Ya te dejas Y de ¡Uuuh! Niñas Caminando Por un pasillo Tenebroso ¿Eh? Mirada ¿Qué pasa con esas pinturas? Son tan perturbadoras Cosas estúpidas Para nada ¿Ah? Girando 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 ¿Quién? ¿De dónde ha venido eso? Estoy justo aquí ¿Ah? Mirando a la apertura 어절 guajen Oh no Ha salido un� Moesco De ¿Quién sabe dónde? Se trobo Se trobo Ahí está No puedes correr de mi Oh, eso suena genial Oye, que... ¡Espera! Ajá, ajá, así como no mintió Vale, aquí como que esto de no puedes correr de mi Sena como persecución Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Si se puede, si se puede Tengo comezón, tengo comezón Va, va muy lento, va muy lento Son Goku Porque se teletransporta sin... ¡Oh, ahí está! Yo no acabo Oye, estos molecos sí son cool Pero no tanto Como yo Anda, ahí están unos molecos Con cabeza y sin cabeza Y unos... Oye, estos... Oye, ya que lo miran fijamente Creo que... No, no tienen No, no, no me atoré Por quedarme fijando los molecos me atoré Tengo comezón Los comezón Pero es cierto, pero tengo miedo de agarrarlo Porque si es una persecución No hay tiempo para coger un postidioto Así que mejor corramos Corre, 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 corre Corre Aquí a la orillita A la orilla A la orilla Mami, mami No, no, no Son muy raros Pum, pum, pum Son muy raros sus pinturas Entremos, entremos ¡Oh, que pex, que pex, que pex! ¡Entre! ¡Oh! Yonaka cerró la puerta con seguro Está pegando la puerta así Oye, abre ¿Piensas que puedes escapar de mí? ¡Abre! ¡Ah! ¡Ah! Te haré cosas que no imagino Si no abres la puerta O si la abres también ¡Maldición! ¡Miercoles! Me dieron ganas de hacerlo ¡Qué bonito juego, sí! ¡Sal de ahí! ¡O te pii! Hasta que no puedes pararte No podrán lograr Bueno, ¿qué hay aquí? ¡Paren los golpes! ¡Quietos ahí fuera! Vale, creo que hubo un error del juego ¿O tú se proyectó? Vale, la puerta es tan resistente ¡Yumi, preciuto! ¡No voy a usar el preciuto! No No soy tan mala Solo uno Quería ver qué pasaba ¿Y este qué? ¡Ay, eso es muy aporturbador! Voy a coser en cabeza Pues, ¿cómo va a hablar Si no tiene boca Y si no tiene Esas cuerdas vocales? ¿Qué ching es esto? ¡Ah! A ver Creo que aquí hay un Sí, acá hay un final malo A ver No dice toda la historia No dice toda la historia No dice todo Sino los finales malos Para que no No digan ¡Ay, haré Toda la historia ¿Para que la grabas? Ah, creo que no es aquí Creo que es acá Entra Entra ¡Éntrale! Yo acá siente Un gran alarmante Peligro Y puede ser que no sea buena Y de entrar ¡Es buena idea! ¡Sí, es buena idea! ¡Es buena idea! A mí ¿Qué ching? Están metiéndonos Dentro de Eso ¿Qué están haciendo? ¡Ja, ja, ja! Son larvas Intocables Larvas Mogeko Rodearon a Yonaka Oye Es una muy chida música Que tienen aquí en el juego ¡Ah! ¡Qué asco! Los mogekos Los mogekos Nacen de huevos Los mogekos Salen Ellos salen De los huevos ¿Pues de dónde más? Los huevos Eso suena como si hubiera contado a alguien Muy perturbado Así como que hubieran sido ¡Ja, ja, ja! Oye ¿Lo viste? ¡Sí! ¡Lo hice, hombre! Me preguntaba ¿Por qué hay tantos mogekos? ¡Ay! ¡Qué bonita escena! Es algo chistoso Algo aterrador ¡Hombre! ¡Je, je, je, je! Para el fondo de pantalla Final malo Insectos ¡Qué asco! No me gustan los finales malos ¿Por qué es malo? Sí, este es Sí A ver Acá hay el tercer final malo Para que Vean Vean ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, viejo? Pues claro Continuamos Y corriendo por la avenida Tropical ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me gustan los finales malos No me gustan los finales malos No me gustan los finales malos estar en el mismo piso, juro que, ah, perdona mi descortesí, ay, soy el hada del prosciutto, ah, es otro raro, he escuchado de ti, la razón, eres porque eres el tema favorito del castillo, ay, que bonito de ser el tema favorito del castillo pervertido, eh, pero si apenas llegué aquí, ah, se me está bajando la voz, vaya, aún no sabes qué tipo de lugar es ese castillo mugueco, ¿verdad? Quiero morir, ¿quieres escapar o morir? Seguramente estás comenzando a entender el castillo, ¿verdad querida? Se escucha como una abuelita, aunque es una pena que terminaras en un lugar así, vaya, que aprieto, desearía poderte ayudar, sí, ah, ya sé, te daré esto, oh, tuviste una llave, ¿una llave? Podría hacerte de utilidad, ahora deberías irte, querida, apresúrate, claro, me apresuraré, porque quiero salirse en un castillo, corre, 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 ¿por dónde nos podría servir una llave? No, es que no averiguamos este lugar de castillo, aparte, vi que había más puertas, pero me da flojera abroguar las talas, así que, ahora vemos con ese muerto, el proyecto es tan bueno, hace que mi cerebro volverse como el jamón, pero es como tanto en las medidas que me dan ganas de vomitar, ¿podría solo parar? No, gracias, o sea, ¿qué sabe el proyecto? Que tanto les gusta, vamos a ver, vale, el arte moderno es raro, corre, 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 corre por la avenida tropical, ay, este tipo de un ojo, ¿qué? A ti este proyecto, oh, qué rico, ay, 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 vaya, mejor no hablemos con estos rabitos, subamos por el siguiente piso, o sea, corriendo por el piso, ¿continua el siguiente piso? Claro, sí, es el piso 3, y ahí hay un final malo, ¿se fue? Molle, Molle, sí, a este paso, todo será, justo como Molle, tan lo planeó, je, 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 jajaja, no, eso no fue chimposo, jaja, Molle, ay, qué lindo, diciendo Molle, taradas, Oye, nada Aquí viene Aquí viene el mueco Efectuoso Ah, pobrecito, es efectuoso Se ve rara esa escena Hermano ¿A dónde has ido? Ya han pasado días Estoy preocupada por ti ¿Cómo hará que sus trenzas se mantengan firme? ¿Se pondrá mucho gel? ¿Si te involucraste en algún incidente? Ah ¿Qué puedo hacer? Hermano Piensa mucho en su hermano Y comúnmente los hermanos No se odian el de, ¿sí? Me da flojera A mí me voy a averiguar todas las situaciones Estén en Pokémon A ver, ¿dónde está? Mira, aquí podría ser el lugar favorito De mueco raro A ver, vamos a ver el té Ahora del té, sí, qué rico Oh, mira Hay un flechazo ahí Aquí está El flechazo ¿Por qué todos estos libreros Están yendo de libros indecentes? Estás sola Di lo que tú quieras No seas tan Elegal ¿Cuál es este? Yo no te ato Tomó un libro Grosote y pesadote Casa de factos Casa Vamos a ver Vamos a ver Mollito Somos Ah, ¿los mollicos? Somos una sola entidad Todos los mollicos Somos de inicio a fin Fin Pero estos años recientes Defectuosos De origen desconocido Han sido descubiertos Ellos piensan distinto de nosotros Mollicos Y se hicieron nuestros enemigos Los defectuosos pueden ser Una amenaza al reino mollico Si uno se ha encontrado Apreciónenlo inmediatamente Además Los defectuosos Tienen un poder asombroso ¿Qué lees? Anda ¿Cuántos mollicos habrá? No puedes correr ahora No No puedes No más No puedo aguantar más Molle El juego se acabó Ah, entonces bueno Esto es que en pleno Muy bien Bastardos No trates así A tus mollicos No Eso no se hace Captúrenla Bastardos Molle ¿Dónde la llevamos? Dejen en esa celda O algo Pero él está ahí Tenemos muchas celdas vacías ¿No? Además el chico está encadenado Como desees Entonces Dejemos a Yonacatan Y tendremos una junta Para decidir ¿Cómo jugaremos con ella? Molle Oye Ah, sí A jugar a las muñequitas A la casita A la cocinita A las compras Así Esa clase de juegos ¿Verdad? Ah ¿Qué? ¿Dónde estoy? Dejen Déjenme salir ¿Qué diablos? ¡Vamooos! ¡Waah! Chica Eres muy ruidosa ¿Sabes qué tan tarde es? ¿Eh? Es verde Se pudrió Ah Eres tú La que disturba Mi sueño ¿Eh? Que ¿Quién? Sí ¿Quién eres tú? Ay Qué lindo Soy Yonaka Kurai ¿Y qué haces aquí? Los Mogecos Me atraparon ¿También eres un Mogeco? Sí Pero no ¿Eh? Soy un defectuoso Un poco diferente a ellos Ah Entonces eso es lo que hablaba el libro Parece Es humana ¿Cómo terminaste aquí? Eh Simplemente Me encuentro aquí Ah Eso es desafortunado No pues sí ¿Qué pasa con este? Espera Espera Ellos me dijeron Que me pondría En una celda diferente Entonces ¿Por qué me dejaron contigo Señor Mogeco Efectuoso? Eh ¿Por qué me llamas? Bueno Igual sirve Como sea Así es Son idiotas No se dieron cuenta No pues Hemos aprendido algo nuevo Así que anoten En sus libretas No se dieron cuenta Eso es Eso parece Son mogecos Si Como si Espiera lo que implica Señorita Hazme un favor Y escapa del castillo Lo más rápido que puedas Si pudiera Ya lo hubiera hecho El mogeco Algo extraño Me dijo El mogeco Algo extraño De primer piso Me dijo Que debería ir al piso Más alto Para volver Bueno Estaba en lo cierto Si vas al Último piso Podrías ir al mundo Que quieras ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Qué? ¿No creíste lo que El mogeco Algo extraño Te dijo? Bueno Creí que me había engañado No puedo culparte Él y el resto De ellos Aún son mogecos Al final ¿Ah? Eh Bien Buena suerte Como ves Estoy todo encadenado Esperando a mi ejecución De mañana ¿Ejecución? Me escuchaste ¿Qué? ¿Qué esperabas? Soy un defectuoso ¿No deberías estar huyendo? Ya me he resistido Mucho tiempo Y además No puedo quitarme esto ¿Eh? Una bola Y una cadena Si tan solo Esta llave funcionara ¿Eh? Oye tú ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿De dónde conseguiste Esa llave? ¿Oh? Oh Oh En el piso superior Me la dio El lado del Del pocito ¿Oh? Ya veo Ya veo Préstame eso Con mucho gusto Uh Se zafó Bueno Te la regreso ¿Te lo quitaste? Gracias señorita Gracias señorita Soy libre Gracias a ti ¿Qué hicieron un juego De este Muleco Estaría muy chido Su historia Que te pasara Todo eso Y al final Murieras Que fueras a Como que Toda la aventura Y que llegaras A estar No sé Fuera de castillo Como acabar El juego este Y que acabaras De viejo Y murieras O de alguna forma Te atraparan O algo así Creo que me puse triste Y ahora estoy aburrido Te ayudaré Ya sabes A escapar Pues claro Que sea a escapar Echarnos vueltas Y vueltas Y vueltas Ay que bonita música Y bueno Ahorita ha durado Mucho el video Echemos vueltas La rueda Rueda de San Miguel San Miguel A mejor A menor por acá A mejor por acá A mejor por acá A mejor por acá Bueh A ver ¿Se puede ver A la afuera? A ver No, no se puede Una puesta Planet Panshi Check it out now The puns O To 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 Xuxu 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 A quedo bien Bien chido Somos bien Xuxu 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 Y bueno, espero que les haya gustado, que se hagan divertido y que les haya salido un derrame por la nariz, así de... Aunque no creo, porque no ha salido ni una escena muy explícita. Pero podemos hacerlo realidad. Era este. Objeto. Objeto clave. Ah, vale, no está. Vale, no lo tengo. Qué raro. Eh, bueno. Ah, estamos, por cierto. Eh, bueno. Espero que les haya gustado, que se hagan divertido y que les haya gustado un montón, no sé si... Uuuuuh. Ay, y hasta la próxima. ¡Chao!